Hey niños, a la casa de un vecino a hacer fiesta pastel y más unos Takis original Takis Salsa Brava Takis Guacamole y Takis Fuego en el Techo. Todos a correr a la casa del vecino jajajajajajajajaja. Vamos a subir a la casa del vecino. Jajajajajajajajajajajajaja. Yay, I won the game. This is a good pizza. Yay, I won a teddy bear. Aaaaaaah, déjeme endormiir, no quiero fiesta ni tampoco bailes. Gumball, Darkwing, Nick, Higglypuff, Anice y Lulu les voy a llamar a sus papadas. Ya se voy a cambiarte de voz, Adam. No, 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 no. No, mi voz mierda. Ah, lluvia, lluvia. Bien, ya se fue Adam. Gumball, Darkwing y Anais, compañadón con Nick, Higglypuff y Lull. Gumball, Darkwing y Anais están castigados por 40, 47, 68, 77, 95, 48, 36, 48, 74, 73, 94, 76, 34, 82, 98, 57, 67, 40, 92, 09, 23, 847 años. Por acompañar con Nick, Higglypuff y Lulu, váyanse a su cuarto los tres. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah!